El Partido de la Revolución Democrática acusó directamente al Partido Unidos de daños a la propaganda de su candidata por el Distrito 12, Montserrat Esteves, a escasas horas de que concluyan las campañas electorales. El día de hoy apareció publicidad en contra de ella. Sabemos que lo está generando el Partido Unidos. Nos la manejan como si fuera una mujer corrupta o una compañera corrupta. Lo que deberíamos de haber hecho es una campaña limpia. Esto no es aceptable. En rueda de prensa, Adriana Díaz Contreras, secretaria general de la Dirección Ejecutiva Nacional, manifestó que no se puede pasar por alto, por lo que estarán interponiendo la denuncia ante las autoridades electorales. Estaremos acudiendo al área de fiscalización de delitos electorales a presentarle esta queja y sobre todo vamos a documentar lo que no queremos es dejar muy claro, no queremos victimizar a la compañera. Lo que nosotros pretendemos es demostrar que hay y se ha ejercido violencia política contra nuestra candidata. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.